Ricardo Elías, Fabergeotti, Claudio, Horacio de Prati, bienvenido de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Antes fin de año? Sí, el año pasado. El año pasado. El año pasado. Pues estuvimos los tres juntos. Bueno, es bueno ver cómo empezamos el 2017 desde la óptica... Antes de la ordenanza fiscal. Antes de la fiscal, pues, exacto. Ahora sí, me acuerdo. Cuando habían planteado algunos puntos específicos para la no votación que terminó votándose. Bueno, digo, mes dos del año 2017, bueno, ¿cómo ven la cosa? ¿Cómo ven la situación? Tanto hablando de política interna dentro de Cambiemos, política en general, la situación que se viene porque si bien hay otro gobierno es un año electoral y vos, Claudio, y el Turco, y Horacio saben que son años distintos siempre. Sí, son años distintos. Que no debieran serlo, pero bueno. Son años distintos porque la política hace... Que lo sea. Claro. De que se empiece a trabajar por ahí más a nivel electoral que a nivel mejora de la situación de la gente. Pero lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro ámbito es que a medida que va pasando el tiempo, nos alegra y nos entristece de que todo lo que vinimos diciendo durante... Desde el año 2004, Elisa Carrió en adelante, se va confirmando todo. Nos alegra porque se va demostrando de lo que se denunció no era mentira. Y de lo que se decía que estaba loca y qué sé yo, estaba en todos sus cabales y está todo demostrado en la justicia. Y nos entristece porque... Falta que estén presos. Y nos entristece primero por eso. Primero por la Argentina. Porque todo lo que se denunció y se está comprobando es mal para todos. Porque la pasamos mal realmente y el país está falto de obras y la infraestructura y los hospitales y las rutas porque se robaron todo. Algo que se venía denunciando. Entonces la pasamos mal todos. ¿Por qué? Porque en su momento la justicia no actuó. Y ahora va lento. Pero bueno, lo importante es que se pueda recuperar lo robado. Ese sería el paso fundamental. Va a ser un sueño, me parece. Mirá, yo creo que se puede llegar. Yo creo que se puede llegar. Pero bueno, eso... También está volteando algún títere interno también, Lilita, ¿no? Lo que pasa es que lo mejor que le puede pasar al gobierno es que cuando... Digo títere así en una manera figurativa. Algún personaje. Algún personaje. Pero lo mejor que le puede pasar al gobierno es que realmente haya gente como Carrió o como pasa también con Sanz del radicalismo que no tienen puestos políticos y que puedan opinar libremente y pedir que se rinda cuenta como se le pedía que se rindieran cuenta a los que se fueron y nunca rindieron, hicieron un desastre. Bueno, lo que está... Es muy bien y es positivo para el gobierno. A ver, cuando vos sabés que hay alguien que te controla te esforzás para hacer las cosas mejor. Eso es lo mejor que le puede pasar al gobierno. Es lo mejor para todos. O sea, no es estar en contra de... Es estar controlando a... Entonces, controlando a hace que ese a se esfuerce por mejorar. Y nosotros lo vivimos acá en Salto. Nosotros hace cuatro años, ¿no? 2013. Desde 2013. Hace cuatro años que no tenemos representación en el Consejo. Sin embargo, hemos seguido trabajando, hemos seguido marcando las cosas que no estaban bien. Y lamentablemente, también va pasando el tiempo y cuando va pasando el tiempo se van dando cuenta, como ha pasado ahora hace muy poquito, que lo que nosotros vinimos diciendo desde hace cuatro o cinco años atrás, no hablábamos de gusto. Hablábamos con pruebas y hablábamos diciendo que lo que estaba mal, estaba mal. Y si se hubiera corregido hace cuatro años atrás, no llegaríamos hoy a las situaciones en las que estamos. Hoy, lo que vos decías recién, cuando nosotros vinimos y dijimos antes que se aprobara la fiscal que estaba mal, se aprobó igual. Las consecuencias se van a pagar este año. Las va a pagar la gente. Todos las vamos a pagar. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen mal. Si vos las corregís de entrada, entonces haces que todos la pasemos mejor. Vos fíjate que de las observaciones que nosotros hicimos, casi ninguna la tuvieron en cuenta. Los propios concejales de Cambiemos y nos hacemos cargo. Eso te iba a decir, sí. Y nos hacemos cargo. Hicieron poco hincapié en esos puntos. Fue lamentable ver que los concejales de Cambiemos defendieran la ordenanza como si fueran oficialistas. Gracias.